Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear un mapa en PDF sin saber manejar aplicaciones para crear mapas, aplicaciones SIG o sin haber tenido una experiencia creando mapas. Para esto tenemos PDF Mapamaker, acá tenemos, nos muestra esta hoja en la cual puede ingresar un título, por ejemplo, mapa de ubicación o croquis de mi casa. Podemos llenar mayor información acá, tenemos Cloud, podemos acá seleccionar un icono para el norte, el sistema de unidades, por ejemplo, le dejo en métricos, esta flecha norte está bien. Ahora voy a explorar el lugar de donde deseo crear mi mapa. Entonces ya tengo centrado aquí mi mapa, podría decir que aquí es mi lugar de ubicación. Ahora simplemente lo que hago es guardar el mapa, download map y por ejemplo sale croquis de mi casa. Ya tengo listo aquí el mapa, pero si quiero darle mayor personalización podemos hacer lo siguiente. Nuevamente regreso a PDF Mapamaker y aquí hay una parte que dice Layers. Acá puedo crear mis diferentes capas para dar una mayor facilidad de lectura a quienes vayan a interpretar mi mapa. Por ejemplo, usamos acá VectorRocks para crear entidades vectoriales. Acá en VectorRocks igualmente exploro el mismo lugar. Y por ejemplo voy a decir que justo donde está esta mano es mi casa. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Me voy acá donde dice New GeoJSON. Voy a poner mi casa. Acá en Geometry Type voy a seleccionar tipo punto porque solo deseo ubicar un marcador. Le pongo Create Feature Collection. Ahora hago clic en este icono del marcador y selecciono el lugar donde deseo que aparezca. Hago clic aquí. Lo suelto. Grabo. Puedo poner otra referencia por decir, suponiendo que aquí hay una parada de bus o estación de bus. Entonces creo un nuevo GeoJSON. Voy a poner estación de buses. Le voy a dejar tipo polígono. Crear. Ahora hago clic en este icono del polígono y hago Create New Feature. Y voy a dibujar donde está la estación de buses. Doble clic para culminar. Guardar. Y también puedo hacer una ruta de cómo pueden ir a mi casa desde la estación de buses. Entonces una nueva capa. New GeoJSON. Voy a poner esta a mi casa. En este caso tipo línea. Crear. E igualmente hago clic en este icono de la línea. Create New Feature. Y voy a seleccionar. Desde la estación de bus. Clic. Clic. Caminan hasta aquí. Y luego caminan acá. Luego caminan acá. Caminan acá. Y doble clic para finalizar. Y le guardo. Guardo los cambios. Entonces tenemos aquí la ruta para llegar a mi casa. Ahora. Estos archivos los voy a exportar como GeoJSON. Hago clic en este menú. Que están los tres puntos en Settings. Y pongo Download as GeoJSON. Repito este proceso para todas las capas. Download as GeoJSON. Y me falta ruta a mi casa. También clic. Download as GeoJSON. Tenemos listo. Cancelamos acá. Ahora regresamos al PDF Mapmaker. Y es muy sencillo. Simplemente hago en Choose Files. Y selecciono los archivos GeoJSON que generé previamente. Abrir. Y ya los tenemos aquí. Ahora. En la parte derecha. Por ejemplo tengo mi casa. Le puedo dar otro formato. Por ejemplo. Mayor ancho. O el full color. Puedo cambiar el color. Cambio el color para mi casa. Que está aquí. Para la estación de buses. También lo puedo personalizar. Y la ruta a mi casa. También la puedo personalizar. Ahora centro bien el mapa. Puedo cambiar el Base Map. O el estilo del mapa. Por ejemplo. Un claro. Un oscuro. O con tráfico. Por ejemplo. Un Traffic Day. Y también la orientación del mapa. No quiero en vertical. Sino quiero en horizontal. Entonces en la de Skate. Y listo. Vemos que es muy sencillo. Hacer un mapa en PDF. Simplemente hago clic en Download Map. Aquí ya tengo el último archivo descargado. Y pueden ver. Que es muy sencillo crear un mapa en PDF. Todo en línea. Sin manejar ningún tipo de programas. Ni tener conocimientos previos. O habilidades. En sistemas de información geográfica. Muy bien. Espero que este video sea. De su agrado. De su utilidad. Si les gustó. No se olviden suscribir al canal. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. No. ¡Gracias!